El Campeonato Nacional de Handball, FENAPO, se llevará a cabo del 12 al 14 de agosto de 2022. Teniendo como sede el Centro de Alto Rendimiento en dicho campeonato, se contará con la participación de diversos estados, entre ellos Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, San Luis Potosí como sede y además de los municipios de Cedral y Ciudad Valles. El evento será categoría libre en rama varonil y femenil, contando con un total de participantes de 378 deportistas y cuerpo técnico. El sorteo para realizar los grupos se llevará a cabo el domingo 7 de agosto de 2022, a las 10 horas. En la rama varonil se cuenta con 12 equipos que verán acción en el campeonato y entre ellos están USLP Diablos Handball Club de San Luis Potosí, Imps Tamaulipas, Magios de San Luis Potosí, Bardar de Nuevo León, Quirtles Negros de San Luis Potosí, Halcones Fundadores de Nuevo León, Tigres Valles de Ciudad Valles, Indios de Cedral, Treadskins de Nuevo León, Ajolotes de Ciudad Valles y Pénjamo de Guanajuato. Mientras que en femenil se cuenta con la participación de 9 equipos, Diablas Handball Club de San Luis Potosí, Guerreras Elite de San Luis Potosí, Magias de San Luis Potosí, Linces de San Luis Potosí, Tigres Valles de Ciudad Valles, Supernovas de Nuevo León, Treadskins de Nuevo León, Águilas de Tamaulipas y Halcones Fundadoras de Nuevo León.